El gobernador encargado Agustín Luque calificó de gracioso al audio que se difundió por las redes sociales donde se escucha un diálogo sobre cómo se estarían manejando las obras en el actual gobierno regional. Ya, por eso yo te llamo, yo te llamo porque mi, mi, o sea, yo te llamo porque mi pata también apostó, ¿me entiendes? Como dices, si hay proyectos de, si hay proyectos de colegio, si hay proyectos de colegio, puta, que así tú lo puedes mover, bacán, lo negociamos bien, o sea, con un ingeniero sí se puede trabajar, como te digo, porque yo lo conozco de año, ¿me entiendes? Bueno, lo único que es gracioso porque yo creo que esos audios no tienen ningún asidero legal, tantas cosas pasan, no le podemos dar la credibilidad que el caso lo amerita, ¿no? Dijo que ese audio no tiene ningún asidero y credibilidad. Con respecto a la licitación del hospital regional, manifestó que se han recepcionado dos cartas de observación por parte de dos empresas cuyas observaciones tienen que ser levantadas. No se está paralizando, continúa este procedimiento, sino que hay dos cartas que han llegado por parte de dos empresas y se está absolviendo las observaciones que están haciendo, se ha contestado ya y se está cumpliendo con los plazos que se establece de acuerdo a ley, porque si no contestamos, no respondemos, lógicamente eso puede ser incluso materia de, posteriormente podemos tener algunos inconvenientes dentro del proceso. Lo que queremos es garantizar que se lleve con la mayor transparencia que el caso lo amerita todo este proceso. El proceso de licitación está para fecha 17 de octubre, ¿se va a llevar esa fecha? Ahora tenemos dos días, se le da a estas dos empresas para que tengan que pagar el 3%, o sea, cuando uno hace una observación correspondiente, tiene que pagar un monto determinado del 3% de acuerdo a la obra que se está licitando. Si no cumplen, hoy día vence el plazo, continuamos con el procedimiento correspondiente. Pero en este caso los miembros del comité de evaluación de esta licitación no están, o sea, hay dos... Hay un miembro que no está en este caso, pero inmediatamente se recompone. Dentro del transcurso de las próximas horas ya va a estar recomponido con la finalidad de continuar con todo este proceso. Entonces el 17 será la buena pro. Vamos a ver con todos los plazos. Lo que queremos es cumplir como debe de ser de acuerdo a los plazos correspondientes y no cometer ningún vicio que posteriormente nos pueda traer algún tipo de consecuencia. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias.